Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la Mishnah 4 del tercer capítulo de Pirkei Avot y ya vamos a contarla, como le dije ayer, perdón, según la segunda versión. Dijimos que hay una versión que la llama esta Mishnah 3 y otra 4, pero como ya se me dio que la separé, entonces vamos a continuar de esta manera. Bueno, esta Mishnah dice, voy a dedicarla también en memoria de todas las personas que había mencionado y hoy falleció también la señora Olga Béjar, la esposa del Hazán que acaba de fallecer antes de ayer, de Eli Béjar, entonces también para ellos dedicamos León Ishmad, Eliyahu Benhaná y Olga Batsará y de todos los demás. Bueno, dice así, Rabí Shimón Omer, Rabí Shimón solía decir, ¿quién es este Rabí Shimón? Hay una regla en el Talmud que en todos los lugares que se mencionó en el Talmud, Rabí Shimón, sin decir hijo de quién, se refiere al famoso Rabí Shimón Bar Yochay. Rabí Shimón Bar Yochay, famoso porque de verdad ahora sí fue uno de los más ilustres Rabinos del tiempo de la Mishnah que hubo en la historia y voy a hablar un poquito de él, pero en esta ocasión, por ser que tengo el tiempo limitado, que a las ocho, dos minutos para las ocho en punto tengo que acabar, entonces voy a hacer al revés porque hay tanto para hablar de Rabí Shimón Bar Yochay y tanto para aprender de él que si me temo que se me vaya rápido a la media hora y no alcanzamos a estudiar la Mishnah. Entonces siempre hablo del Ham que dice, bueno, que nos da la enseñanza y después de la enseñanza, pero en esta ocasión lo voy a invertir para asegurarme, que no me pase como anteayer, que no acabe de estudiar la Mishnah. Entonces vamos a ver qué nos enseña este Rabino Rabí Shimón Bar Yochay. Dice así, Tres personas que comieron en la misma mesa. Obviamente no se refiere en un restaurante que se compartía una mesa casual, ¿no? Estamos hablando que comieron, se sentaron en una mesa, tienen una relación entre ellos y se sentaron a comer. Y no dijeron sobre esa mesa unas palabras de Torah, dice algo bastante fuerte y vamos a tratar de entender qué significa. Que ilu ajlu mis gemetim, como si hubiesen comido de una ofrenda que se le daba en ese entonces a los muertos. Muy extraña la expresión, vamos a ver en un momento el significado. Y dice, cita también un pasuk de Ishaiau, de Isaías, que dice, Dice que, pues todas las mesas están llenas como de suciedad, de heces, bueno, Blimakom, sin el lugar, Makom a veces se lo llama Dios, como diciendo sin, si no está Dios. Entonces, como que de ahí se aprende que una mesa que no se tiene presente a Dios, que es el que nos dijo unas palabras de Torah, de reflexión, sería lo equivalente a si algo tan negativo. Vamos a analizar este dicho, esta enseñanza de Rabbi Shimon, que suena tan extraño y tan fuerte, ¿no? Primero, ¿por qué justamente dice tres? Recordemos que la Mishnah que leímos ayer, de Rabbi Hananiyab en Teradion, dice, dos personas que estaban sentadas y no hay estudio de Torah, dijimos, él menciona a dos, y aquí menciona a tres. Entonces, ¿por qué a tres? Que al margen, la razón por la cual el que ordenó las Mishnahiyot, que fue Rabbi Uda Anasí, que era alumno de Rabbi Shimon Bar Yojai, por cierto, ahorita en un momento vamos a hablar de él, Rabbi Uda Anasí, el gran, que fue el presidente y ordenó todas las Mishnahiyot, el que las escribió, fue alumno de Rabbi Shimon Bar Yojai. Él la ordenó así porque, como es algo muy similar a lo que dijo antes, la Mishnah anterior nos habla dos personas que están sentadas, que es el fijo y no estudian, y sin embargo, cuando dos personas están sentadas y estudian, Dios está con ellos. Ahorita dice otra situación similar, lo único que aquí llama la atención, que no dijo dos, sino tres, tres que comieron en una mesa y no dijeron de Rabbi Atorah, es como comieron de una ofrenda a muertos, y sigue diciendo, para terminar la Mishnah, aval. Sin embargo, tres personas que comieron en una misma mesa, y dijeron unas palabras de Atorah, recordaron a Dios, y se dijeron algo espiritual, se considera como, obviamente cuando dice queilo es algo más metafórico, no es literal, ni antes decir que Dios no lo crea, comieron de una ofrenda de muertos, ni tampoco es literal así, pero es como, como se hubiesen comido de la mesa de Dios. Y me dijo, me habló a mí, que esta es la mesa en presencia de Dios, a Shirley Fnashem, que está en presencia de Dios, que significa que esta mesa está en presencia de Dios, refiriéndose que está frente a Dios, cuando uno lo menciona a Dios y habla algo de Rabbi Atorah. Bueno, vamos entonces a, siguiendo con el análisis, ¿qué quiere decir tres que comieron en la misma mesa? ¿Por qué tres y no otra cantidad, no dos? Muchos lo explican que, que dijo tres, porque era muy común que para comer se reunían por lo menos tres personas, porque hay una regla, que cuando se reúnen tres personas y comen, y dicen Birkat Amazon, la bendición que se dice después de la comida, tienen que hacer Simún, Simún que es una convocatoria, para decir esa bendición por la importancia que tienen. ¿Ok? Entonces, como era normal que entonces se esmeraban en reunirse tres, entonces lo mencionó como, dice, no importa cuántos, pero dijo tres que era lo común. ¿Ok? Sin embargo, es una explicación que así dan, yo creo que hay otras explicaciones como que tiene más, entra más en lo que estamos leyendo, porque es difícil pensar que lo dijo así nomás. Yo creo que sí dijo tres, refiriéndose a tres. Uno de los grandes comentaristas, se llama Rabbeinu Yonah, él da otra explicación que se me hace que tiene más sentido, o es más acertada con el entendimiento de esta Mishná. Él dice que tres es un grupo. Dice, hay una regla que dicen nuestros sabios, el mínimo de plural, cuando uno dice, cuando uno habla en plural, ellos, o vinieron, ¿cuántos mínimos? Si estoy hablando en plural, el mínimo son dos, pueden ser muchos más, pero por lo menos me refería a dos. Entonces, así como hay un mínimo de plural que sean dos, también hay un mínimo de un grupo, de una japurá. Es decir, que un grupo se reúne, para que se considere grupo, es como, no quiero decir tanda, pero sí, cuando se reúnen unos amigos, mínimo son tres, porque dos es algo mucho más casual. Dos personas casualmente se vieron, se comieron, entonces tres ya es algo que se le da más importancia, que se programaron para una reunión, para sentarse a comer. Entonces, como es una reunión de grupo, entonces tienen que darle también a esa comida cierta espiritualidad y seriedad y decir unas palabras de Torah. Creo que es la misma razón por la cual el Zimún que mencioné, esa convocatoria que se dice antes del Vilcat Amazon, antes de la última bendición, tiene que ser mínimo tres, porque tiene más importancia. Tres es un mínimo de grupo. La misma razón por la cual tiene que haber por lo menos tres para decir Zimún, la misma razón es lo que dice Ravishon Bar Yojai, que para este mensaje que él está dando, tiene que ser por lo menos cuando se sientan un grupo. Ok. Otro detalle importante, dice, Tres que comieron, no dice que están comiendo. En hebreo, que están comiendo, tendría que decir, Tres que están comiendo, tienen que decir Hebre Torah. Y aquí de paso nos enseña algo que ya conocemos, que es una lajá incluso, es una ley, que dice cuando uno está comiendo no debe hablar de nada, ni de Torah ni de otras cosas, porque es riesgoso. Sabemos que tenemos dos conductos, el de la respiración y el del alimento, y si uno está hablando a la mitad que está comiendo, le puede entrar el alimento por el conducto de la respiración y se puede ahogar, Dios no lo quiera. Entonces, hay una prohibición de hablar mientras uno está comiendo. Por eso, lo dijo intencionalmente, cuando ya comieron, quizás se reunieron para comer, ya terminaron de comer, entonces ahí es cuando les indica decir algo de Torah. Hay quien opina de que con decir el Birkat Amazón, cuando uno come pan, con eso se cumple, porque también se está mencionando algo de Torah. Y hay quien opina también que por eso acostumbramos a decir, cuando uno dice el Birkat Amazón, antes se acostumbra a lavarse los dedos con agua, que es el May Maharonim, y se acostumbra a decir May Maharonim Jobá, que es una ley, una lejá, que estas últimas aguas es algo obligatorio, entonces con eso también se cumple. Pero, de todos modos, está el caso cuando no comieron pan, que no deben decir, que no dicen Birkat Amazón, incluso según esa opinión que se cumple con Birkat Amazón, ahí igual aplica esto, que se decide el de Torah. Y hay quienes opinan que no es suficiente con Birkat Amazón, que es lo que se refirió la visión Barajay, además de Birkat Amazón, porque recuerden, que ya lo dije muchas veces, que el Birkat Amazón nos viene a enseñar lo que es más allá de las leyes y obligaciones. Birkat Amazón es una ley de la Torah, como dice, Bajaltá ve sabato, Bajaltá ve tashimelo queja, comerás, te saciarás, y bendecirás a Dios. Eso de por sí es obligatorio. Cuando viene a enseñarnos a Birkat Amazón un mensaje, una enseñanza positiva, nos viene a enseñar algo que es más allá de la obligación, por eso opinan que no se refirió a Birkat Amazón, sino a estudiar Torah. Pero vamos a ver igual, a entender, tenemos que saber que cuando estos grandes jamim dijeron cosas así que suenan muy fuertes, tenían un mensaje, no siempre se puede tomar literal, porque obviamente, tres personas que se entraron a comer, normal, con buena intención, y tienen prisa para ir a trabajar, y aunque no pensaron en decir de la Torah, dijeron la verajá correspondiente, todo bien, cabe, obviamente que no cabe decir de como si llevara una ofrenda a los muertos, o algo como tipo de idolatría, es muy fuerte. Hay que entender la profundidad y el mensaje que nos está dando aquí Rabbi Shimon Bar Yojai, que era un gran sabio, y si dijo esto, tiene un fondo significativo. Siguiendo la línea que ayer estuvimos analizando más a fondo, que era Moshav Lezim, dijimos que la diferencia entre un vacilar o tomar ligera las cosas, lo que es importante, bueno, algo en otro orden, vamos a ver también aquí algo más profundo. Tenemos cuerpo y alma, y tenemos la obligación de nutrir al cuerpo, y así como tenemos que nutrir al cuerpo, también tenemos que nutrir al alma. Obviamente que el alma no se nutre, no se alimenta con la comida física, sino con cosas más espirituales, y una de ellas es el estudio de la Torah. Si los que me siguieron todos los estudios van a recordar que la semana pasada había hecho un análisis, de decir que tenemos dos empresas importantes, el cuerpo y alma, y a veces invertimos nada más en lo material, o como ya habíamos estudiado, que el cuerpo al final va a terminar en la tierra, se lo comen los gusanos, y todo lo que invertimos se va a acabar, tenemos que hacerlo obviamente, pero tiene un fin. Entonces, cuando una persona come y le da un sentido, siempre recuerda que está comiendo para mantener su cuerpo, pero no es el objetivo, ese debe ser el medio, y lo dije muchas veces, ese es un medio para vivir, para cumplir una misión en la vida, entonces si una persona no reflexiona en eso, entonces, metafóricamente cabe decir, es como una ofrenda a los muertos, ¿qué dice a los muertos? Al cuerpo se va a morir, entonces le está dando ofrenda, nada más dándole de comer al cuerpo, sin nutrir el arma, y es como ofrenda a algo que se va a acabar, que al final que se va a morir. Cuando una persona hace conciencia, y dice, si le estoy alimentando, manteniendo el cuerpo para un objetivo, entonces también recuerdo, en esta reunión, por eso dice cuando es un grupo, son tres personas, obviamente cuando dijo tres, se refiere mínimo tres, que dice como expliqué, para que se ame japurá un grupo, mínimo son tres, así como mínimo de plural son dos, mínimo de grupo son tres, entonces obviamente si hay más gente, con más razón, nos estamos reuniendo, estamos fijando un tiempo para comer, reunidos, platicando, y le estamos dando al cuerpo, y nos olvidamos el objetivo, le damos nada más a lo físico, a lo material, lo que se va a acabar, lo que va a morir, y no invertimos en lo espiritual, por eso dice metafóricamente, es darle una ofrenda, le estamos dando comida, como a los muertos, que será al cuerpo que al final se acaba, pues por otra parte, si una persona, que dice, si tres que están comiendo, dicen palabras de Torah, entonces Dios está con ellos, es como comer de la mesa de Dios, ¿qué significa eso también? ¿qué significa eso comer de la mesa de Dios? Hay una regla, en el Talmud también un dicho que dice, que todo el que, ne, cola, ne, ne, mi seudad, jatam de cala, aquella persona que va a una boda, y tiene provecho, y deleite, de la seudad, de la comida que pusieron, lo disfrutó, veeno, mesamejami, y no los alegra a los novios, entonces está, violando, dice, o ver a, a jamishá, colots, pasa lo que, la indicación que dice, la voz de, de los novios, de alegría, que hay que deleitar, nada más disfrutó de ellos, que se aprovechó, tuvo deleite, y no dio nada a cambio, y la meta, el objetivo, de ir a una boda, no es nada más para uno alegrarse, y para uno comer, comer bien, y satisfacer sus deseos, sino, para alegrar a los novios, entonces no puede nada más usar una parte, lo que yo recibo, lo que yo me deleito, y no alegrar a los novios, entonces aquí podría ser también algo similar, tenemos que recordar cuando comemos, que Dios me dio la comida, me estoy alegrando, estoy disfrutando, de lo que Dios me dio, entonces es como ir a una boda, y no lo alegro a los novios, estoy tomando la voz a una parte, aquí también, si estoy disfrutando en una mesa, de lo que Dios me dio, de lo que Dios me regaló, tengo que también, digo, obviamente como dije, alegóricamente diciendo, tengo que alegrar a Dios, no es que, simplemente Dios necesita que lo alegre, pero es como decir, estudio las palabras que él me enseñó, las palabras de Torah, entonces estoy también recordándolo, disfruté de lo que él me dio, también tengo que hacer algo, por eso dice, que ilu, ajlum y shulhano shalmakom barujú, ahí si se convierte, como que Dios me invitó a comer, comí de la mesa de él, si estoy comiendo y lo recuerdo, y le agradezco, y digo unas palabras de reflexión, nutrí el alma, como dijimos, entonces ahí se hizo el invitado de Dios, disfruté de él, y también aporté algo, también lo alegré, digo, dicho entre comillas, porque también Dios alegra, que nosotros nos conectemos con él, somos sus hijos, entonces hice algo similar, y por eso dice, esta es la mesa, está frente a Dios, porque es sabido, que la mesa, está comparado, comparada a un altar, a un misbeaj, que estaba en el Betamigdash, por eso, en la mesa, se acostumbra, a poner siempre sal, cuando uno come, ¿por qué? Porque está escrito, hay un paso que en la Torah, que dice, en todas las ofrendas, y sacrificios, tenías que poner sal también, ¿y por qué la sal? Yo también lo ponemos en la sal, y cuando comemos el pan, decimos amotzi, lo untamos en la sal, la pregunta es, ¿por qué? Como dije, la mesa es como un altar, ¿por qué? ¿qué significaba un altar, un misbeaj? Era también una reflexión, que lo que uno llevaba, un animal, un regalo a Dios, era un recordatorio, también, del sentido de lo material, del sentido que Dios creó un animal, también como un medio, para servir a él, no como un objetivo. La sal, ¿qué representa? La sal, como es un conservador natural, la sal no se echa a perder, no nada más que no se echa a perder la sal, sino, conserva a otros alimentos, porque tiene esa característica, que perdura, entonces, la sal simboliza, también lo espiritual, es decir, como es perpetuo, como perdura para siempre, entonces, simboliza lo espiritual, que perdura para siempre, entonces, en los sacrificios, poníamos sal, para recordar el sentido, la parte espiritual, de eso físico, que se llevaba a Dios, que era la ofrenda, entonces, también nosotros, cuando comemos, que la mesa, que es la comida, es como el altar, ponemos sal, para recordar esa parte espiritual, ese es el simbolismo, pero para recordarlo de verdad, ahorita se entiende mejor la Mishná, tenemos que estudiar algo, no es nada más, poner la sal simbólicamente, la sal, nos recuerda, que de esta comida, se tiene que hacer algo eterno, si uno come, nutre el cuerpo, para vivir, para cumplir, una misión espiritual, entonces, la comida, también se convirtió, en algo espiritual, si recuerdan también, que estudiamos, otra Mishná, que dice, Behol Maaseha, y Ule Shev Shamaim, todas sus acciones, que sean para Dios, que incluso expliqué, que el comer, y dormir, y trabajar, se puede convertir en méritos, cuando uno le da, ese sentido, recuerda el objetivo, entonces, por eso, nos hace énfasis, es este gran jajam, que, que recordemos, siempre, estudiar algo, de Torah, para de verdad, darle ese sentido espiritual, y no simbólicamente, que se convierta, como una ofrenda a los muertos, que es nada más, a lo físico, a lo que va, a lo que es pasajero, y se va a acabar, bueno, esa es la explicación, de la Mishná, ahorita, en los minutos, que me quedan, voy a comenzar, a hablar un poquito, de Rabí Shimon Bar Yochai, que todos, oídos hablar de él, porque tenemos, lo que festejamos, en Lagba Omer, que, lo recordamos a él, en Israel, lo hacen algo tan grande, que van, al norte de Israel, Mirón, donde está enterrado, y las fogatas, famosas, y se convirtió, ya en una fiesta, muy grande, aunque hay que entenderla, no es el momento, ahorita, para entender el significado de eso, no sabemos exacto, hay una opinión, que falleció en ese día, y él pidió, que sea una fiesta, hay otra opinión, que fue, titulado, Gran Jajá, en ese día, hay quien opina, que nació, en ese día, de Lagba Omer, hay otra opinión, que nació en Shavuot, realmente, Rabí Shimon Bar Yochai, bueno, voy a hablar un poquito, de él, lo que alcancemos, y si voy a tener que continuar, mañana, hablando de Sanjampo, y me veas, con él si nos podríamos quedar, una semana, pero por lo menos, algo tenemos que, aprender, de su, grandeza, y el ejemplo, que él dejó, a nosotros, a todo el pueblo de Israel, bueno, como mencioné, él, bueno, no, no, perdón, no lo mencioné a esto, él, nació hace 50 años, después de la destrucción, del Beta Migrash, en la época, bueno, fue la época, después de Bar Gojoa, estuvo de la rebelión, Rabí Akiva, etcétera, Rabí Akiva, Rabí Akiva fue su gran maestro, él estudió 13 años, con, con Rabí Akiva, pero antes de eso, desde antes de nacer, ya tuvo algo que ver, Rabí Akiva, en su vida, desde antes de nacer, porque, su papá era, Yojai, se llamaba, por eso llamaba Rabí Shimón, hijo de Yojai, él era, una persona, muy importante, en Jerusalén, era, muy rico, y tenía, mucha, mucha influencia, y mucha relación, con el gobierno romano, que habían destruido el templo, en ese entonces, estaba, Adrianos, que era un malvado, Adrianos, que causó mucho dolor, y sufrimiento del pueblo de Israel, pero sin embargo, él logró tener, obviamente, con buenas intenciones, logró tener muy buenas relaciones, para tratar justamente, de, 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 abogar por el pueblo, de, de, que se reduzcan los malos decretos, y tenía de verdad, buena influencia, Yojai, sin embargo, bueno, él descendía también, de la tribu de Yehudá, y su esposa, descendía, de Hilel, de los presidentes, que es decir, de, del linaje, de Hilel, que fueron, hijos, nietos, bisnietos, diez generaciones, fueron presidentes, de los, de los jamim, del pueblo de Israel, entonces, su esposa, era de esa familia, descendiente de Hilel, de los presidentes, era una familia, muy, muy distinguida, muy reconocida, y muy importante, pero, no podían tener hijos, y pasaron muchísimos años, que, que no podían, tener hijos, total, ella, la angustiaba, la angustiaba muchísimo, eso, y más, que, se dio cuenta, a través de las intenciones, de su esposo, y más en esa época, era común, antes se permitía, casarse con más de una mujer, no entramos ahorita, en el tema, porque, pero ella tenía miedo, que ella, que él, que hace con otra mujer más, para, para procrear, querían mucho, tener hijos, y le estuvo pidiendo a Dios, de todo corazón, con lágrimas, y se le, le pedía a Dios, aunque era estéril, que, que le haga un milagro, que le mande un hijo, una vez, en Rosh Hashanah, el esposo, Yohai, tuvo un sueño, muy especial, no voy a contar los detalles, porque ya tengo que acabar, quiero terminar con este detalle, por lo menos, de unos árboles, que eran secos, de repente, una fuente de agua, se mojaron estos árboles, y empezaron a crecer frutos, muy grandes, fue con Rabi Akiva, él y su esposa, para que también le interprete el sueño, y le dijo Rabi Akiva, que Dios oyó, los diantos de su esposa, sus pedidos, y que, que si ese sueño lo tuvo en Rosh Hashanah, y que ahí se decretó, que el siguiente año, le iban a hacer un hijo, que como lo soñó, que iba a iluminar, el mundo, iba a llenar de frutos, y iba a llenar de luz, a todo el mundo, y efectivamente, desde, ya Rabi Akiva, le predijo, y así fue que nace, después de un año, Shimon, su bebé, que lo llamó Shimon, Shimon, viene, como dice la Torah, que llama a Shem, porque Dios me oyó, le puso el nombre Shimon, no por abuelito o alguien, porque dijo la mamá, Dios me dio mi rezo, y me mandó a este bebé, y por eso, le puso este nombre, Shimon, bueno, ese es, el origen, y lo cuidó, nada más para terminar, lo cuidó, con una pureza, desde pequeño, dice, que no, oiga una grosería, lo llevaba solamente, que oiga, como estudiaba los Jami, aunque era un bebé, pero para que esté, crezca con, con la máxima espiritualidad, y pureza, efectivamente, vamos a continuar mañana, hablando un poquito de él, de lo que fue, este gran maestro, Ravishion Bar Yojai, pero ahora sí, tengo que concluir, por hoy, porque, tengo, ya les había dicho, otra clase, voy a dedicar, este estudio, como ya mencioné, memoria, de Hassan, el libro de Jesús, y de la señora Olga, de la señora Margita, más buen de Tife, Simón Chor, con Sofía, con Salaya, y toda la lista, que tengo que ir, proyecto en el Shammut, en este momento, les recuerdo, mencionar el nombre del familiar, al que le quieren dedicar, este estudio, o pensar en él. Les quiero recordar, mañana, a las 8, seguimos ya normal, todas las noches a las 8, y mañana en la noche, voy a tener también un evento, a las 9 en punto, es famoso, sin pelos en la lengua, va a ser una segunda parte, de hace dos semanas, que hablamos sobre un tema, que creo que es muy importante, si alguien puede saberlo, las razones, por qué suceden las cosas, qué sí podemos saber, cuando nos dicen, que esto es por esto, o nos dice una profecía, cuando es cierto, cuando no, lo hablamos hace dos semanas, y mañana va a ser la segunda parte, porque hubo muchas preguntas, e inquietudes, están todos invitados, a las 8, de la siguiente Mishnah, y a las 9, sin pelos en la lengua, les va a llegar, que seré por YouTube, de Montesinay, también toda Montesinay, o por un Zoom, que muchos lo van a recibir, se publicó hoy, en esta semana, en Montesinay, muchas gracias, los espero mañana.